Después de la aparición de dos nuevos casos de coronavirus, se impone un toque de queda en la noche hondureña, y así ya se convierten en ocho los casos confirmados por las autoridades de este país. El séptimo y octavo caso corresponden a dos mujeres de 15 y 28 años de la capital hondureña y presentan nexo epidemiológico con el primer caso reportado. El toque de queda se decreta en todo el territorio nacional por siete días y se ordena el cierre de las calles en las principales ciudades de Honduras, primordialmente Choluteca, La Ceiba y el Distrito Central, en el sur, Caribe y centro del país. La Policía Nacional realizará operativos para verificar que las personas que se encuentren en la calle justifiquen su permanencia en ella. Además, supervisará el cumplimiento a las restricciones del transporte público, pues para el caso de los vehículos particulares solo se permitirá que se transporten dos personas por vehículo.